Acá en mi barrio, está en el control, no lo dividimos por ningún color. Hace dos horas que estamos acá, como las cuatro vinimos por ahí, cuatro y media. ¿Por qué se han venido tan temprano? Sí, por los dudas, porque no quedamos entrados sin los bonos. ¿Son socios ustedes? No, socios no. No, lamentablemente no tenemos plata, pero son socios y bueno, tenemos que venir, sacarle de entrada. Bueno, ¿qué parece este clásico? Y este clásico para mí es que lo ganamos, lo ganamos tranquilo. Taire viene mal, pero nosotros venimos en alza y lo vamos a ganar. ¿Qué es eso que es Taire ahora? Le vamos a ganar. ¿Le vamos a ganar? Dos a cero y lo mandamos el de ese, el sábado. ¿Desde qué hora está? Cinco de la mañana. ¿Por qué venir tan temprano? Sí, para decir, porque hay mucha gente. Bueno, ¿un pálpito para este clásico? Es un partido duro. Dos a uno o uno a cero. Es un partido muy duro, porque Taire está venido a jugar, pues lo vamos a ruinar nosotros a ellos. Saludos a mi hija que es hincha de Taire. José de Taire, a ese local, yo tengo mi barrio, el Boru Metal.